El proyecto del Aeropuerto Nacional de Tamuín, según planteó hoy mi colega Miguel Torruco, el Aeropuerto de la Huasteca, es un proyecto que corresponde a la filosofía que el Presidente de la República ha impreso a la infraestructura. Se trata de desarrollar infraestructura para el desarrollo regional y para el ordenamiento del territorio. Como explicó el ingeniero Samaniego. Como explicó el ingeniero Samaniego. El aeropuerto actualmente tiene una pista corta y vamos a tener que ampliar la pista con objeto de que pueda este aeropuerto recibir aviones de mayor capacidad y mayor número de pasajeros.